¡Suscríbete al canal! Y también en Internet, en la página www.rri.ro. En nuestra página web, siguran todas las frecuencias de transmisión por una corta. Así mismo pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook, Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buena audición. ¡Suscríbete al canal! Y un breve programa de música rumana. El apartado Viviendo en Rumanía se abre con el programa Desde Rumanía Hacia el Mundo, realizado por Simona Cervescu. Inmediatamente después repetimos el programa de Mónica Tarrao, Paseo Cultural. Esperamos que disfruten de nuestra programación en castellano. Muy buenas noches, queridos oyentes. Seguidamente les presentamos nuestro programa informativo de hoy. El gobierno de Bucarest ha decidido ampliar el estado de alerta por treinta días debido al nuevo coronavirus. El primer fin de semana del Festival Internacional de Teatro de Sibiu, en el centro de Rumanía, que se celebra exclusivamente en línea, ha registrado impresionantes cifras de audiencia. Decenas de localidades de 20 distritos de Rumanía se han visto afectadas por chobascos acompañados de descargas eléctricas, granizo y tormentas. Continuamos con las noticias en detalle. El gobierno de Bucarest ha decidido ampliar el estado de alerta por treinta días, junto con nuevas medidas para relajar las restricciones impuestas para combatir la pandemia de coronavirus, incluida la autorización de servicios religiosos dentro de las casas de culto, pero de conformidad con las regulaciones sanitarias especiales y las estrictas reglas de distancia física. El primer ministro liberal, Ludovic Urbana, ha explicado que la mayoría de los especialistas consideran que el estado de alerta sigue siendo necesario en el contexto epidemiológico actual. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo debe ser aprobada por el Parlamento y el PSD, en oposición que tiene más diputados, ha anunciado que no votará por una prórroga de más de quince días. Los socialdemócratas también consideran insuficientes las medidas de relajación propuestas por el gobierno. En Rumanía, el número de casos de personas infectadas con el nuevo coronavirus ha alcanzado las veintidós mil cuatrocientas quince, con doscientas cincuenta nuevos casos registrados en las últimas veinticuatro horas. De las personas confirmadas positivamente, más de dieciséis mil fueron declaradas curadas y dadas de alta. La cifra de muertos es de mil cuatrocientos treinta y siete. Se ha confirmado que unos trescientos, cuatrocientos humanos de otros países están infectados con el nuevo coronavirus y que ciento catorce han muerto. El Senado de Rumanía ha adoptado el martes el proyecto de creación de la Dirección para la Investigación de Delitos Ambientales, el llamado DNA de los Bosques. El alcance del fenómeno delictivo medioambiental requiere la solución de una especialización de las personas con competencias de investigación penal en el campo y la asignación de recursos para la creación de una institución con competencias claras y específicas para combatirlo, han puntualizado los iniciadores del proyecto. Ellos han señalado que en los últimos cinco años, veinte millones de metros cúbicos de madera han desaparecido sin documentos de los bosques y el daño asciende a cientos de millones de euros anuales. La ley ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios, excepto la UDMR. El primer fin de semana del Festival Internacional de Caso de Sibiu en el centro de Rumanía, que se celebra exclusivamente en línea debido a la pandemia, ha registrado impresionantes cifras de audiencia. Los espectáculos y eventos transmitidos en la página de Facebook y en el sitio web www.sipfest.ro han acumulado casi ciento ochenta y un mil visitas desde el viernes doce de junio, cuando ha arrancado el festival. La edición de este año del festival finalizará el veintiuno de junio y durante los diez días presentará de forma gratuita ciento treinta y ocho eventos de treinta países de los cinco continentes. A esto se suman doce conferencias especiales en línea presentadas por primera vez en el festival. Según los organizadores, el primer gran festival se presentó 250 horas de teatro, danza, música, circo contemporáneo, conferencias, debates, actuaciones, lectura y actuaciones infantiles. El tema del año del festival es el poder de creer. En Rumanía está en vigor un código naranja y un código amarillo por tormentas eléctricas y una inestabilidad atmosférica temporalmente aumentada. Las descargas eléctricas, los aguaceros, el granizo y las tormentas son comunes. Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias. Gracias.